¡Suscríbete! A ella le encanta. ¿Cuánto diría que vale su reputación como líder? ¿Qué quiere decir? Esa obra es de Julián Opie. Vale un cuarto de millón. ¿Tiene alguna obra igual de valiosa? Sí, el Broche. Una litografía de Monch. Un gran ejecutivo no se inclina ante nadie. Hace falta buscarlo. Déjeme que forje su reputación. Y le prometo un puesto con un salario cinco veces mayor. En dos años. ¿Pero cómo? La respuesta empieza por R. ¿Reputación? Quiero que le conozcas. Clash Grave. Acaba de trasladarse. La caza del jabalí de Caledonia. De Rubens. ¿Sabes dónde está ahora? No. En el piso de Clash Grave, en la calle Oscar. ¿Cuánto crees que valdrá? Muchos millones. Debemos pensar en nuestro futuro. Pau, solo tenemos dos días. ¿Qué ha pasado? ¿Y no sabías nada? No sabías nada. No. ¿Por qué estoy aquí? Estás en la calle. ¡Ahhh!